Te de Gracia presenta Entrevistas impactantes Pensé que se habían equivocado Dije, yo no vengo aquí Entonces avisé a una de las cuidadoras Le dije, oiga, yo no venía aquí Yo iba a otro sitio Claro, pues ya la primera bofetada Ponerte en la fila tú ¿Cómo que no venías aquí? Se miraron otras y jajaja, se rieron de mí La hora de la comida Brinda el llantar sano y abundante Y también una prueba del buen apetito De las pequeñas En las lentejas había gusanos Que eran los más normales del mundo O las judías o lo que hubiese Entonces claro, tú veías los gusanos Y además es que los veías moverse Te costaba Te costaba tragarte eso Yo iba a hacer la comunión Y me acuerdo que le dije Digo, padre ¿Qué es la hostia? Y estábamos en la escalera Y me dio tal guantazo Que me tiro escaleras para abajo Recuerdo que yo sangrando Por este oído del cual He quedado sorda Me agarró así Y me dijo Lo que yo te he dado a ti Es una hostia Lo que tú vas a recibir Es la sagrada forma Y cogían ortigas Y las flotaban en Lo que eran mis partes íntimas Evidentemente para él Pues era como un castigo Por hacerme piso en la cama Sea usted testigo Aquí en Entrevistas impactantes En TV Gracia